Por tercer año, el Norte de Castilla ha entregado sus premios del campo, un acto clausurado por el presidente de la Junta y que ha apoyado también el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Porque es preciso que seamos conscientes, fundamentalmente de nuevo me remito a los urbanitas, que pongamos cara y rostro conocido, nombre propio y apellido, aquellos que hacen la realidad del medio rural. La realidad del medio rural, la realidad de esa agricultura y esa ganadería que tiene tantos padecimientos pero también tantas fortalezas que no se resiste a morir y, por supuesto, en la cadena de valor, la realidad de la industria agroalimentaria tiene rostros conocidos. Premios a la calidad del sector agrario de Castilla y León en las personas de Loreto Fernández, premio Mujer Emprendedora, Buenaventura González, premio a la Juventud, Justino Medrano, premio al Agricultor Profesional, Mejor Alimento, la Miel y premio Miguel de Libes al Desarrollo Rural para Tomás Pascual Gómez Cuétara. Seguir animando a los sectores públicos y privados a apostar por un sector, la producción agropecuaria, la industria agroalimentaria y la alimentación, que es clave no solo en Castilla y León, sino en toda España, para el desarrollo económico y para el desarrollo social. La miel de Castilla y León es de las mejores del mundo. De ello nos encargamos nosotros, para conseguir una materia prima de la más excelente calidad. Animo a todos los agricultores a invertir en instalaciones de riego solar, porque podrán conseguir las reducciones de costes a las que yo he llegado y creo que merece la pena. Que, como dice el dicho, un notario, un abogado, cualquier persona, se necesita una vez en la vida, mientras que nosotros los agricultores se nos necesita tres veces al día para podernos alimentar. Pido también a los políticos y administraciones que nos hagan la vida más fácil en el medio rural, que nos doten de buenos servicios y buenas carreteras que en estos momentos, os digo la verdad, están en muy mal estado. Queremos tener acceso a las tecnologías de alta velocidad. Un acto al que un año más han acudido personalidades del mundo agrícola y ganadero y que sigue creciendo con la reivindicación de la tierra castellana y leonesa por bandera. Gracias. 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 Gracias.